cada noche llega a su casa polvo de estrellas y todas las por favor no me llamen, no me llamen, no me llamen no tengan miedo que va a haber, no va a haber ningún programa especial pero por favor no llamen por teléfono todavía ahora ya lo puedo decir muy buenas noches y bienvenidos todos a polvo de estrellas de antena 3 no va a haber ningún programa especial sino que antes de que llamen les voy a explicar unas especies voy a decirles unas cosas sobre las llamadas por eso, pero tranquilos que llegará un momento en que diga el número de teléfono y a partir de ese momento ustedes podrán llamar pero no antes de que dé el número de teléfono el vídeo bueno, pues verán, les voy a explicar algo que sé que es muy difícil explicar y les ruego que me disculpen y voy a tratar de explicarlo pero ha habido una demostración he dicho que no llamaran entonces inmediatamente han empezado a llamar algunos me han puesto y he hecho una gracia y un bufido sepan los que a pesar de decir que no llamaran han llamado han dado su teléfono y que jamás entrarán en este programa jamás guardaremos esos teléfonos por una razón muy sencilla porque son la clara demostración de las personas que no escuchan que oyen y que llaman para oírse y avisar a la familia para que les oiga a mí ayer me ocurre un incidente en la calle lo comento en la tertulia y llamo a un individuo a la tertulia a desmentirme cuando él llegó a la segunda parte no vio la primera ni la oyó por lo tanto qué quiere desmentir son los que cogen las historias por los pelos si hay una llamada de esas de sí bien, mal yo comprendo que eso aburra a las vacas y yo me pongo muy nervioso en un cierto sentido por los oyentes que no llaman el primer oyente de anoche se dio cuenta y llamó pidiendo disculpas y yo le agradezco ese detalle pero lo tenía que haber pensado antes de acuerdo no tienen por qué oír el programa todos los días sería absurdo pero no tienen por qué repetir las películas y sólo querer bien, mal, tal yo no quiero poner unas normas para el programa porque poner unas normas es absurdo porque lo limitaría yo les pido sensatez nada más y que no sean egoístas si no piensen en ellos piensen en los demás de entrada lo de bien, mal me gustó, no me gustó tres películas, nada más a la cuarta, a la fuera luego a ciertos meapilas con perdón entiendan que tras diez años de decir sí, buenas noches dígame tengo una cierta profesionalidad para adivinar por dónde va en un porcentaje muy elevado el oyente de tal forma que no las pillen si le corto porque lo hago por ustedes a ver si entendemos que es un programa de participación para hablar de cine que a mí estoy para que me pregunten ni contestarles pero aunque no se oiga el programa todos los días preguntar por Terminator en cuatro años algún día habrán oído hablar de Terminator entiendo la duda de alguien que está muy preocupado porque quiere saber algo de una película ahora mi opinión a base de bien, mal bien, mal buena, mala no entiendo que nadie tenga esa preocupación entonces no quiero poner unas normas es absurdo les pido pues lo mismo que esa persona pide disculpas por cómo atorró a todo el mundo que eso lo piensen antes porque si no tendríamos que tomar unas decisiones porque yo sé que muchos de ustedes lo que quieren es las preguntas yo disfruto con ellas pero también me gusta hacer los programas teóricos que digo yo lo vamos a convertir todo en programas teóricos si toda la teoría se puede dar por medio de una conversación pero hay una serie de cosas que de verdad a mí me pagan igual y a mí no me molesta me molesta desde el momento que estoy pensando en personas que están oyendo y dirían esto otra vez esto otra vez esto otra vez parece mentira que los que más atorroforman sean viernes y sea los estudiantes que sé que son la inmensa mayoría de mis oyentes los que llaman ¿qué pasa? que tienen un problema con el catedrático y la pagan conmigo paguenla con el catedrático que no tengo yo la culpa bueno como hay un montón que no han escuchado imagino que unos veintitantos que no van a entrar jamás en este programa ahora sí decimos el teléfono y ya pueden llamar cuando termine de decirlo Paco que ya puedes apuntar de verdad cuando termine nuestro teléfono es el 58 70 100 prefijo de Madrid 9 1 ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa conmigo?